buenos días buenas tardes buenas noches queridos amigos y esto es el día 16 16 ni más ni menos de ser muetres claro que sí el último día claro que sí como siempre hay un repasito antes de darle caña nos quedamos bueno pues otra vez para la trama que mueve la trama aquí no hay trama pero bueno vamos a darle sin más dilación y más dilación porque tiene tela el asunto la verdad que me estoy cansando un poquito ya de que todo el rato haya un rival súper fuerte que no te deja pasar y tienes que mejorar kung fu que sí sí ya es que ya la mecánica ha entendido pero bueno venga seguimos con ellos no sé qué vamos a hacer mi hija amparo hija no sé cómo vamos a hacer o la fiesta este de las personas pero bueno sin más no os preocupéis que esto saldrá delante ya hemos visto que es efectivamente parte de la trama yo pensaba que me van a joder sin más para sacar tiempo pero bueno al menos se han esforzado en integrarlo ahí cosa que me parece más o menos bien a ver si carga esta cosita maravillosa a dormir rio jazuki que te han dado hasta en el carnet hermano tú antes molabas ahora eres un pringao derrotaste al gran choy y derrotaste a los 100 a los 100 colgados aquellos los 88 maníacos del senmue 1 a ver ya china macho y te matan hasta hasta los más pringos venga vamos a ello es la hora del entrenamiento rio vamos allá vamos a irnos pero vamos a irnos como yo quiero mi hijo que es la hora del entrenamiento rio ahí está reno que es la hora del entrenamiento rio ese pescador cormorante es un gran maestro? hech, supongo que realmente no puedes mirar un libro por su cover así, ¿cualdad? 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 no dijo eso ¿cualdad? 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 Bueno, ahí al lado tenemos el sitio Tampoco hay que irse muy lejos Río, lo apete Si quiere poner aquí una postal ¿Qué tipo postal? Bueno, vamos para allá Tito, tito Que me equivoco Venga, camarita Colócate Bueno, vamos a ir Para Hiku Para Hiku Tengo que buscar cosas De los malditos Forklift ¿Cuándo están disponibles, por favor? Tiro Tiro Hola, hola, guasón No Actually, I have a question Oh, and what might that be? It's about Kung Fu Ah, then you've come to the right person I had a run-in with a martial artist that uses an unorthodox style Unorthodox? Yeah Yeah, there were animal movements mixed in Animal movements, hmmm Yeah, I was wondering if you could identify it This martial artist, this martial artist, this martial artist, do you know who he is or where he's from? Oh, um, he's the Red Snake's big guy Red Snakes Red Snakes I heard that a young man's been waging war on them That's not you, is it? I don't know about war, but yeah How reckless One man alone cannot stand up to an entire gang I know But It's best not to get involved I see I have my advice Yes Thank you No, 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 no No he aprendido nada del salom mugin Está claro que no No, no sé Bueno, vamos a pelear aquí Para que veas que mi Kung Fu sí merece la pena Desgraciadamente Cállate, déjame en paz Me apetece, lobo dorado ¡Ole! ¡Muchas de la barba! ¡Venga, robársela! ¡Ole! De la legendaria técnica de las sevillanas ¡Hola! ¡Es enorme! Solo se hace un movimiento ¡Vaya, qué gracia! ¡Ay! Increíble Venga Estoy muy loco, me voy de aquí Bueno, pues nada Vamos al otro lado Vamos a la otra escuela Porque... No sé qué decirte ¡Hostia, tío! Y si en vez de ir todo por ahí Voy por allá Es que eso... Ocila con el tema, ¿eh? Eso puede ser... Esto puede ser un tema ahora, claro Ahora bajo por aquí Echando hostias ¡Pim, pam, pum! Y estoy ahí en... En la otra escuela, ¿no? ¡Hijo! Fíjate, y aquí se puede pescar a Tutiplen Claro Tiene buena pinta este sitio Aún ya vendría Vaya, vaya, vaya Con las cosas Y para allá, ¿no? No, ¿no? No, no Claro, claro Es que fíjate Qué vuelta nos hemos ahorrado Macho Una vuelta buena, sí Tiene un poco de la pinta Un poco de la pinta ¡Buenes ahí! Siempre está ¿בׄ Que el pregunte aquí, ¿no? No, pregunto, pregunto. Bueno, tío. Gracias. 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 Pues New Paradise es para aquí, ¿no? Una nueva cafetería inspirada en el Kung Fu. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo inspiraría hasta una cafetería en el Kung Fu? ¿Será esa? No. 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 Hola, buenas. ¿Es New Paradise esto? ¿Este lugar? Por aquí se veía, ¿no? ¿Dónde está la cafetería? Ahí se ve ahí con foto. ¿Qué? Esto no es. Esto no es. Esto está cerrado. Ahora es la cosa. Foto y yo la musiquita, no sé qué. ¿Cómo se ve los poderes? Riverside. Tiene que estar pintando todo esto. Para eso de los santoños... ¡Ojo! Mamá. Vabulencia. ¡Fuera, fuera! Joder, ¿y la cafetería del Kung Fu? ¿Qué es esto? Por aquí antes no se podía venir, ¿no? Claro que no, pero ahora sí Pero ahora sí se puede ¿Es este nuevo para ellos? No, pero mira dónde vamos a dar Al sitio de los patos, tú Vale, vale Bueno, 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 ok, ok ¿Dónde estará esa cafetería mágica ambiental del Kung Fu? ¿Será aquí? ¿Será esto? ¿Puedo buscar un hit rápido? Bienvenido al nuevo hot spot en Yaowu Ah ¿Sabes de donde puedo practicar Kung Fu? ¿Kung Fu, eh? Te has venido al correcto lugar ¿Han? Nos ofrecemos de la práctica de Kung Fu El cliente puede contarte en los detalles Ok, gracias Pues vamos para abajo ¡Moku, Moku! Esto no es Nos han engañado Nos están engañando La dueña ¿Quién es la dueña? ¿Será esta? Hola Esa está Hola, bienvenido ¿Sabes de qué por? Necesito Estilo animal Sé más sobre Nan Chuan y practicar ¿Alguien de tu co- Estoy desculpado Quiero al menos practicar Practicar tus estancas de hueso ¿Hueso? Mr. B Dice Tal vez Vale, vale Sin que yo diga nada La verdad es que hace mucho que no practico esta cosa Y si se trata de mejorar Kung Fu Bueno, pues aquí lo tenemos La postura del jinete número 6 Madre mía Durísimo es esto Aguanta ahí como un campeón Ay, qué cosa se hace Venga, que ya queda poco Venga, Río, Belú Venga, Río, Belú Venga, Río, Belú Venga, Río, Belú Venga, nada 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz Mayotte! ¿En serio que me mandas para el Liu Head Hall? ¿En serio? Bueno, pues vamos a comer otra salchicha Hay más manzana Yo creo que es lo que necesito Hay algo de esto Venga Madre mía, se nos está acabando la comida Se nos está acabando el dinero Pues el Liu Head Hall 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 Es aquí abajo Es justo ahí Pues qué bien Fíjate, eh Qué diseño de nivel es tan inteligente Pero vamos, no entiendo por qué no estaba disponible todo desde el primer día O sea, es que no entiendo No entiendo En ese aspecto Yusuzuki parece que sabe lo que hace Pero ¡Puf! ¡Hermano! Venga, va Corre aquí, tío Ya está No, no Te has hecho la puerta No, tú ¿Dónde es el Liu Head Hall? No es por aquí ¿Qué es el Liu Head Hall? ¿Será por ahí arriba? No, yo creo que no Yo creo que no ¿Senari Road? Pues a lo mejor sí, ¿no? Pues a lo mejor sí A lo mejor es justo Palante, palante, palante Por aquí, palante Por aquí, palante Por otro, por otro, palante Y llegamos al Liu Head Hall El cielo de los licores No sé De cenar El rudo No sé cuánto Sí, sí Sí, sí Inteligentemente diseñado Esta ciudad Pero claro No sé No sé Sí, quizás que yo era más pequeño Más joven Y no me fijaba en estas cosas Pero uff Tiene muchos fallos Tiene tantas virtudes Como fallos este juego Gordísimo ¿Qué pasa, bro? Hola, Mr. Shur Bueno, mira quién es ¿Has encontrado a Grandmaster Bay? Sí Sí Pero dijo que no sé suficiente Kung Fu Lo que es verdad No sé nada Ah, lo veo Yo pensé que alguien alrededor aquí Puede saber sobre Kung Fu Aquí no, aquí nadie Bueno, como probablemente puedes decir Yo soy tu único hogar Sí Creo que así Eh, no se siente tan desagradable Vamos Vamos a tener un pequeño Sparring ¿Qué? ¿Qué pasa? No vamos a subir para nada No vamos a subir nada Bueno, vamos a subir nada ¡Suscríbete! ¡Nananaaa! ¡Nananaa! ¡Vamos! ¡Ahí no me va a dar nada! ¡No me va a dar nada! Por supuesto. ¡No me va a dar nada! Tienes que mejorar tu Kung-Fu, ¿verdad? Claro. Bueno, puedes entrar en una danza de hueso. ¿Por qué no lo intentes? Quizás lo haré. Sí, lo daré un golpe. Bueno, seguimos mejorando nuestra vitalidad. Va a haber que ganar dinero para este juego de los mundos. No sé yo si han conseguido plasmar tan bien el progreso como los dos primeros, sobre todo en el segundo. Bueno, en el segundo yo recuerdo que había un tío que era muy difícil. Era tan difícil de ganar que tenías que, efectivamente, buscar su punto débil. ¿Os acordáis? Por aquí os pondré, si me acuerdo, si sé cómo hacerlo, por aquí os pondré el enlace al vídeo para que lo veáis. Porque hay una de las peleas callejeras del Senmue 2. Hay un tío que es tan fuerte, pero resulta que le falta un ojo. Entonces, si te pones en el lado porque le falta el ojo, no debe llegar el golpe. Eso es lo que se puede ver. No parece que haya ningún otro artista de martial en el alrededor de aquí. ¿Qué te pasa, India? ¿Sabes de dónde los artistas de martial en el alrededor de aquí? He entrado en el café de Muren de Muren de una vez o dos. Ya he ido allí, en realidad. ¿Habéis? Supongo que también te gustas, ¿eh? Sí, pero... ¿sabes alguno de los otros? Oh, sí. ¿Cómo me olvidaré? ¿Sabes algunos? Yo siempre escucho de este lugar donde puedes betar en lucha. ¿Vocas buscar una lucha en lucha? Betar en lucha, ¿eh? ¿Dónde está este lugar? Hmm... No sé, en realidad. I sé. Pues nada. Lugares donde se realizan combates. Tiene tela. Bueno, yo estuve en un sitio una vez, ¿no? Quiero recordar. Estuve en un sitio donde se hacían apuestas. ¡Eh! Pero si está aquí la Xinhua... La Xinhua, perdón. ¡Hola, guapa! Xinhua. ¿Qué es eso, Ria? ¿Hay algún lugar en la ciudad donde los artes marciales se juntan? Um... Perdón, no he visto ningún. Entonces, voy a seguir mirando. ¿Puedo hacer un lugar de la Xinhua de algún tipo? Estoy buscando algunos expertos de artes marciales. Si puedo saber cuál es el estilo de la Red Snake's boss usa, podría ser capaz de counterarlo en algún momento. De acuerdo. Bien, voy a ayudarte a ver. Suena bien. A ver, aquí compran hierbas. Vamos a ver si tenemos algo para vender, hombre. Tenemos una buena... Y solo para que te... Si, si. Si tienes un set de verbos en ti, ¡Los vamos a retirarlos de tus manos! Yo no sé si te nos queda algo ya. Fíjate. Bueno, pues ya tenemos algo más de pasta otra vez. Venga, vamos a irnos de aquí, anda. Porque hay que comprar de todo, macho. Necesitamos pollo y necesitamos... No sé si comprarme... Un elixir de esos de esos de que curas la vida y tal... No sé, no sé. Es que este sitio... Es que estos sitios, macho, ya no sé por qué. ¿Por qué no te dejan pasar? Es que son demasiado cantosos, tío. Dejadme pasar, que no haya nada y cuando vaya, pues que haya algo. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es esto? No sé, ¿qué es esto? Ah, sí, se va raro. No lo sé, pero aquí seguro que está todo ya... Todo mascado. Fíjate, qué guay. Ah, en la terracita. No, sí, sí, ya hemos estado aquí. Bueno, me suena a mí que sí. Me suena a mí que sí. Pues no hay nada, no hay flowers. No hay flowers. Así que nada, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¡Tum, tum! Parece que no puedo entrar aquí. No lo entiendo, no lo entiendo, ¿por qué? Si es justo hacia el otro lado, o sea, si es que da aquí. Da aquí, mira. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Bueno. No pasa nada, no pasa nada. Todo va bien, todo va bien. ¿Qué tiene usted aquí? Tortugas increíbles, tú. No me digas que puedo comprar una tortuga. Ah, no, 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 no. Estos son carreras de tortugas. ¿Esta tortuga? Madre mía. Es la tortuga campeona. Aquí nada, aquí nada, 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 nada. Estoy perdido, chavales. Estoy perdido en la vida del Señor. Vamos a preguntar esto otra vez. Es que este no sabe nada. Uy, aunque lo puedo comprar en algún movimiento, tío, la verdad. Bueno, eso pasa. Es que pues... ¿Sabes qué? No entiendo por qué unas tiendas sí, otras tiendas no. Pero bueno, no pasa nada. Lin. Es que esta cosa no me gusta. No me gusta. Libros. Tien, tian, 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 tian. Tengo un poco de este platos de esto. Voy a tirar el de las salchichas, que es que me ha gustado. perdonadme un momento dios mío Sara manda me va a preguntar esta señora no, 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 no fue bonito esto mato por aquí seguro que hay gente mala Fortuneteller aquí, este ya le conocemos paso de él paso de él es que aquí ya hemos estado también nada, nada, nos vamos para el otro lado me va a preguntar a esta encantadora señorita que no las peleas callejeras aquellas, ¿dónde era? no me acuerdo ya no se me ocurre nada se nos acabó el pollo, chavales hay que encontrar otra vez el puesto del pollo porque parece ya fundamental la dieta algún callejón oscuro, tío, yo que sé algún callejón oscuro, tío, yo que sé aquí tienen comida aquí tendrán ajos a saco ex-quip ya, ya oh, y tienen de varios tipos sin duda lo que más parte de la pan es el ajo es que la carne da más chicha por menos pasta más chicha por menos pasta ah, pero no será aquí Y conseguimos pasta ¡Suscríbete al canal! It's best to let your fists do the... I'm looking for a... A martial arts expert? What are you planning to do when you find them? Well, I recently saw someone use a strange style of martial arts. A strange style? Yes. The techniques were based on how animals move. I'm curious to know what that style is called. I see. Do you know anyone who could help me? I might. Really? Please, tell me. If you really want to know, then get on up here. What? If you win, I'll tell you. You want to know, don't you? Okay. I'll do it. All right. It's yours for 800 tokens. You said 800 tokens, right? The entry fee, kid. Venga. Here. All righty. Let's get started. And now, for today's special bout. I don't know who he is, but give this drifter some applause. Woof. Oh. And his fierce opponent? Face your eyes on the ultimate weapon. Forged through endless practice at the port. The Mad Eagle, Riff Tamblyn. What was that? Go! 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 Not yet. It's not a chance. You wouldn't like me when I'm angry. What was that, bro? Work it. Now I. Fuck this. Always another American. Go! 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 ¡No es malo, chico! Aquí es tu recompensa. Gracias. ¿Eh? ¿Quieres algo? Por favor, me diga sobre el experto de artes marcial. ¿El experto de artes marcial? Sí. Dije que sabías algo. Oh, eso. Por favor, me diga. ¿Por qué no te preguntes en el artes marcial? ¿Por qué? ¿Crees que sabías de qué parecen los artes marciales de artes marciales? Sí. Estoy seguro de que puedes encontrar en el artes marciales de artes marciales. Eso es lo que sé. Entiendo. Gracias. ¡Hola, chico! Entreja, esto vale lo mismo. Y aquí hay una que además... Que es este Pues es que son los que vamos a mostrar. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. ¿Cuántos? 20. Ahí está, ahí está. Muchísimas gracias. Espero que esa tienda se caiga el lugar. Me acuerdo yo que aquí vendían pergamino. Les hemos dado para el pelo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no está mal. Pero vamos, que... Estoy buscando expertos antes en Marciales, un pueblo que se muere que está repleto. Por ahí, yo, si nadie sabe nada, nos habían aprendido a una tienda. Una tienda de artes marciales. Una tienda de artes marciales. Zapatillas... ¡Ah! Pues mira, aquí hay una tienda de artes marciales. Long Vian Ring. Perdóname. Ah, bienvenido a mi tienda. Me gustaría preguntar algo sobre las artes marciales. Me encanta las artes marciales. Me pregunta nada. ¿Sí? I lo veo una forma con una intención especial. Estabas preguntando si pudiera mi decir su estilo. Interesting. Espera más sobre si. El movimiento es muy amplio, y él podía golpear, incluso en la distancia. ¿Y la intención? The guy kept his head low and his arms raised behind him Do you know what this style is called? I need more to go on Anything else you can tell me? There were animal movements mixed in Animal movements? There are so many It could be the white crane, snake style, tiger fist He used multiple animal movements What kind of animals? If I were to guess Those moves He looked like a snake Snake, you said There is a unique form called snake style Any other animals? Those moves He looked like a monkey A monkey? The trend of Xingyi Liu He teaches a so-called monkey form Any other animals? Those moves Elephant or dragon? Elephant no... Me parece que no debe haber un estilo El estilo del elefante He looked like a dragon Dragon? Hmm... Sounds familiar Sounds familiar, but... I'm afraid that's all I can say about it Any other animals? Or are they? Those moves Those moves Those moves Oh God Ah... That's it That's it That's it That's it The old man Oh No, no No, no He looked like a bear Huh First I've heard of that in the Xingyi trend So a big guy, eh? Who was using multiple animal forms Ah, yes, that style It's Xingyi Liu He Tren Xingyi Liu He Tren, what a mouthful It's an internal martial art that focuses on building up your chi Controlling your breathing to release powerful strikes They base their forms on the ten great spirit animals Ten? You probably saw some of those animal forms Can you tell me more about the style? Xingyi Liu He Tren has been called one of the most powerful of the fighting-oriented styles How do I beat it? They use powerful strikes from a distance But if they miss, they are vulnerable to counterattack Close up the distance And use a short-range and powerful technique Get close and use a powerful technique? A signature Bhaji Tren move should work Which signature move is that? If I had an arcane book, I could tell you A Bhaji Tren arcane book? Unfortunately, we're fresh out of those right now Well, where can I get one of those? Excuse me Hello? If it's martial art Do you have any... Oh, oh, I'm afraid I don't Okay 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 Let's go to another store, right? Okay, I guess Okay Well A book? Well, this is a library, right? Very easy Too easy Excuse me Hello there I can order any books you can't find on the show But it... Where is the martial arts Marshall Marshall, didn't you see... Pay attention Okay Let's go to another store So let's go to another store So let's go to another store Oh, there are more stores Artes marciales, eh? No, no, no So you're... So let's go to another store Let's go to another store Let's go to another store y hasta el padre lo tenía ahí en la casa. Nothing cut your fancy. No macho, no quiero pergamino. ¿Para qué quiero pergamino, tío? Juan, Juan Chin Chin. Ah, por aquí había otra tienda, ¿no?, de altos marciales, ¿no? Por aquí no me suena que haya más tiendas. Nos hemos entrado justo antes en una por ahí, ¿no? No, 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 no. Aquí hay una tienda. ¿Qué? Excuse me. Hello and welcome. Every home needs a wooden dummy. Could I show you one? Do you have any Baji Tran Arcane Books? Arcane Books, eh? That's quite advanced. I don't have any here. Okay. Thanks, anyway. Madre mía. Ya verás, va a costar 8000. Madre mía, es que ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo. Ay, qué miedo me da este juego. Qué miedo me da este juego. Me da miedo. Me da miedo. No, por aquí no hay movidas de estas. Por aquí no hay. Más tiendas de Kung Fu. Shaolin Supli. Ojo, que aquí sí tiene buena pinta esto. No sé si se dan libros arcanos, pero no lo tiene buena pinta. Bueno, mantenga eso en mente. Perdóname. Hey, hombre. ¿Qué necesitas? ¿Tienes libros Arcane Bajji Tren? Lo siento, no tenemos ninguno de ellos. Hicimos un inventario recientemente, así que sé que no tenemos. Lo veo. Lo veo 37 veces. ¿Habrá alguna por aquí? ¿Qué tienda tienes, hermano? Perdóname. ¿Quieres buscar algo? ¿Tienes libros Arcane Bajji Tren? ¿Bajji Tren, dices? Puedo tener uno. ¿Estás dispuesto a venderlo? Supongo que podría. Es una tienda. Es una tienda. ¿La revisión del cuerpo? ¿La revisión del cuerpo? ¡Oh! ¡Cinco mil! Toma, ya. ¿Puedes hacer la compra? Sí, hombre, claro. En mis sueños, claro. Mira, si le doy a la AI, no sé qué, tal, me lo compro. O mejor me compro una puta ballesta y le ensarto una... Un ballestazo en la puta cabeza y ya está. O sea que cinco mil, eh. Muy bien, hermano, muy bien. Ya veo por dónde vas. Y todo del estilo. Mil, mil, ninguno baja de mil. Perfecto. 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 Está, está fresco. Otra vez. Otra vez. Eso es lo más infortunado. Venga, si tienes un cambio de corazón. Entendido. Gracias por tu tiempo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ha sido, la verdad es que... O sea, no solo es... No, no, ahí va. No solo tienen suficiente con parar la trama por el puto Kung Fu. Que ahora paran el Kung Fu... Con el dinero. Es como... Es como la... Es como... Ah, que pensaba que estaba avanzando la trama. Qué va. Trabajar. Bueno, pues vamos a ver si... No sé. No sé, no sé. Vamos a trabajar, la verdad. Esto es un misterio. Vamos a ver si está el tío de los Thorclift. Porque podemos ir por aquí. Y llegamos al puereto. Qué sé yo con el puereto. Ojo. Hola, Wen. Oh, es tú. Hostia. ¿Sabes dónde puedo ganar dinero? ¿De dinero? Hmm... Podrías trabajar part-time aquí, pero no pagas mucho. Lo veo. He escuchado este rumor, pero... Sí. He escuchado de los contadores, ¿verdad? Sí, claro. Claro que sí. Sí, claro que sí. Um... Claro. La palabra es... Esas predicciones han estado en el marco últimamente. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Va a tener aquí, jugando, haciendo carreras de tortugas. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Os Voilà. Sí, sí, sí. Está detrás en la hailip al puerto. Lo más clarísimo. Ya no me quedan más notas. Oye, y lo de los... ¡Oh! ¡Ya sé lo que vamos a hacer! El teléfono. El teléfono. El teléfono. Vale, pues vamos a llamar a Peña, ¿no? Ya tenemos ahí... Unas de estas, ¿no? Pero, espérate, que... Ah, que bueno, bueno. Practicar no sé dónde. El tomaros forklift. Ya tiene a mí... Aquí, carretilla elevadora, tío. Claro, ¿no? Claramente, vamos a hacer el gym más de la técnica para ir al marcadero tras el turno de trabajo. ¿Trabajar un turno de... Yo no lo doy una? Es que solo... Solo he trabajado un día, tío. Eso daba pasta. Te lo juro y me encantan. Debe ser 37 turnos. Venga, va, ya va. Vamos a investigar el gaso dorado. O sea... Tiene un medio de pescadores. Vamos a mostrar las peleas. La cota de inscripción de la pelea es de los 808. Tiene una tienda de artes mundiales. ¿Puedo ganar con el placaje invertido? Pues el arcano vale 5.000. Es que... Y aquí se acaba. Ya no puedo daros una adivina. Es que no se va a dar una adivina. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¿O podemos liarnos a pescar aquí? A saco. ¿No teníamos una caña legendaria? No sé qué. ¿No teníamos una caña legendaria? Bueno, ¿qué pasa? Pero bueno, el caso es que... Muy mal, la verdad. Estoy... Desolado. Nunca más va a haber trabajo para mí. ¿Pexca? ¿Do you need? I'm the tour. I wasn't. Apology. Now who's what I see. Ask me. I'll... Ya lo sé. Ya no se puede trabajar, tío. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Tengo que cortar leña. Es que es lamentable. Mira, este está aquí. Hola, señor Dutching. Hola, hermano. Te viste en un buen momento. ¿Quieres hacer algo? ¿Qué me dices? Claro. Oh, genial. Oh, mamá. Menos mal. Menos mal, menos mal. Oh, yeah. Oh, oh, oh. El cargo que he marcado en tu mapa va a entrar en este almacenamiento. Aquí está la mapa. No lo he quedado. No lo he quedado. Mapa. Ah, pero si simplemente desde el barco aquí, ¿no? Y como cambio la cámara, no sé qué, aquí. Perfecto. Es el mismo recorrido. Mi Dios, qué miedo, tú. ¿Por qué me estás mirando tan fijamente? No voy a ir. ¿Qué? Si, si, si... Si, si. Prefiero que me voltee y me muera. Vamos todos. Me intento bajar que ahora puedo hacer la cuadra. Ah, que ahora lo tengo que meter por aquí. Ok. Ok. Bueno, me ha gustado Ahora vamos a ver Vamos a ver Qué curioso, ¿eh? Está jugando bastante a Yakuza Es muy heredera de Gracias a mí Pero bueno, es violento todo, ¿no? Tiene muchos de exploración libre, de tiempo, de actividades extra... ...con decirlo, del juego, ¿no? De todo tipo, el karaoke, todo tipo de chorradas Y es que... Es que un poco hay toque de SEGA, a lo mejor Un poco hay toque de SEGA Esto le falta, nos falta, nos falta el cohesivo, le falta... No sé, no quiero hacer el aceite Para nosotros no me falta el lugar de hoy Debería ser fuera de cámara, por supuesto, también Para el abuelo de ese... Un.. ¡Ah! pero la gacha es mola más volare cantaré o en el pinto de río veamos que te más mejoraba aquí un pinto de río uuuhh cuchillo maligno este Tritulado a Geek A ver deloudna ¿Qué hace? Se hace pero si no sube. No sube, ¡no! ¿The Guidance Pino? ¿Está en esto el polo caro? ¿A ver dónde es el clásico? ¡Está en su bola, eh! ¡Está en su bola! Se va a tirar las cajas y se va a tirar las cajas y se va a tirar las cajas. Si, pues ha llegado, ahora. Ahora, se va a tirar, se va a tirar, y luego te sigue y te danza, y al final no te lo parran ahí. Se ha subido solo, os lo juro que yo no lo he subido. Ahora le doy una sola vez y se baja. ¡Vamos! 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 Ok, fue chelera. Buen trabajo, hermano. Este porto es increíble, pero aún has conocido la cuota. Tengo que darte un poco extra para esto. Fíjate. Gracias. Vuelve, ¿te escuchas? Ok, te veo más tarde. Es muy tarde. Creo que vuelvo a volver al hotel. Hey, Xinhua. Sí. ¿Sabes de algún lugar que está contratando? ¿Necesitas dinero? Específicamente, necesito un libro de Arcane Ba Ji. Un libro de Arcane. ¿Qué por? Si aprendo la técnica escrita en él, seré capaz de derrotar el boss de Red Snake. Pero primero, necesito comprar el libro de Arcane. ¿Hay algún lugar donde puedo conseguir un trabajo? Bueno... Sí? Sí. Hay mucha información sobre Niaú en el terminal de Ferry. Oh, ¿verdad? Sí. Puedes encontrar algo si comparte el terminal. Ok. Sí. Buena idea. Gracias. Leo. Leo. Voy a volver a la sala. Ok. Bien. O... Muy bien. Sí. 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 Ay, casi. ¿Eso? Sí. Sí, sí. Sí. Te necesitas pagar por tu habitación hoy. No te digas que no tienes dinero. No. No, lo hago. Ah, gracias. Leo. Heard a rumor in the city today. What kind of rumor? About the red snakes? About a fortune teller, actually. Really? A fortune teller? The fortune teller told me my lucky color. Apparently, it will help me get rich. A color fortune, huh? I've heard there are more fortune tellers around the city. Okay, so how does a lucky color help you earn money? I didn't think to ask about that. Though it seems that it has something to do with betting on certain colors at the venture areas. Hmm, I guess that makes sense. I'll look into it when I get the chance. I'll see if I grab it or not. I'll see if I grab it or not. And if it's worth it, I'll see. If it's worth it, I'll see. But it's not good. What a good point. That's not good. You, go 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 go! Go 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 go. Go 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 go. Oh, whoa. Go 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 and go 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 go! A little a little a little bit, at least not good, but I'll see you. Chavalada Vamos a guardarlo aquí Que la vida sigue Y nada Pues a conseguir dinero Y como se pueda Un besito Y hasta pronto Gracias